Baraja de Oro Voy a jugarme un albor con una baraja de oro Que si la gana ya estuvo y si la pierdo no puedo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya y la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas en malicia porque no les tienes miedo Esperando a Zeta de Oro aparece un caballero Les pensé mi buen amigo es que yo llegué primero Y vámonos hasta que amanezca con Anastasio Pérez De los Nara ¡Eso! Y el que no lo quiera creer que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer y hasta a la portamoneda A veces llega a su casa con la camisa de fuera Y ni modo del reclamo porque yo llegué a caballo Y estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas pero yo soy de a caballo Y se juega sin malicia porque no les tienes miedo Esperando a Zeta de Oro aparece un caballero Les pensé mi buen amigo es que yo llegué primero